¿Qué es la inauguración de la Zafrovinas? Inauguración de la Zafrovinas, organizado por el ZUL, y bueno, un momento de hablar y de ver toda la problemática que tiene el sector y ver cómo lo podemos ayudar a poder salir de esta situación compleja. ¿Y de qué forma se sale? Bueno, hay que trabajar, es un tema de mercado, es un tema de que no hay una demanda para determinadas finuras de lana y tenemos que avanzar junto con los productores para justamente... Lo nuestro es tratar de mejorar los mercados, de tratar del punto de vista de la investigación, ver si podemos tener una solución para esta colocación. Es un problema comercial, hay una demanda para estas... Algunas lanas que están muy flojos, muy caídos, y no es un problema solo del Uruguay, todos los países que producen este tipo de lanas por encima de 25 micras tienen esta dificultad, y hay el único mercado que activaba y que demandaba fuertemente esta categoría de lana está con un resentimiento muy grande, que es el caso de China, donde la actividad textil no está operando para este tipo de producto, y bueno, tenemos que ver alternativas con otros mercados que lo venimos trabajando, pero es un problema de carácter mundial y no es un problema específico de un solo proveedor. Así que se están buscando nuevos mercados y está difícil la situación, ¿no sería algo solucionable a corto plazo? No, no, no es un problema de corto plazo, esto me parece que tiene algo de coyuntura, es un problema de estructura también. Cuando no hay demanda para un producto, hay que ver si ese producto que está, tenemos que resolverlo desde el punto de vista de la mejor manera de colocación, el problema es que no hay demanda, esto es como vender una estufa en una hora de calor, no hay quien lo requiera, y que ojalá sea algo ocasional, y para eso hemos estado en China haciendo las gestiones, que hasta ahora no han dado ningún resultado, pero esperemos que se pueda revertir como siempre ha ocurrido en los mercados. Este es un periodo muy extenso, hay productores con varias afras y eso es bastante complejo. ¿Hay posibilidad de qué tipo de mercado estamos hablando? ¿En qué lugares del mundo? Miren, cuando hay un problema internacional que no se demanda este tipo de producto, pero siempre hay que estar golpeando las puertas, estamos hablando de India, estamos hablando de Turquía, estamos hablando de otros mercados alternativos, las lanas finas no han tenido el problema de falta de demanda que tiene la lana medias y gruesas, eso se ha venido colocando, y lógicamente es una señal donde la buena parte de los productores uruguayos está avanzando en el sentido de afinar sus majadas, pero venimos corriendo la de atrás. Tal vez esto que era esperable que ocurriera, todos los estudios que apuntan y estudian y consideran el tema del mercado de la lana, venían apuntando hace más de 20 años que teníamos que recorrer este camino, y tal vez lo hicimos con una velocidad menor a lo indicado, entonces hoy estamos en un problemático que es dramático para aquellos productores que tienen 4 o 5 zafras en el galpón.